Hace más de 30 años que Erick Machado vive en Tampa. Él ha pasado por varias fuertes tormentas en la bahía. En uno de ellos perdimos la azoteca, como dice el rufo, lo perdimos. Su fuente número uno de información sobre huracanes es la televisión. Originario de Puerto Rico, es bilingüe, pero él se preocupa por su madre de 92 años que vive con sus hermanas. Mis parientes, mi mamá, pues ella lo prefiere en español. Como la madre de Machado, hay una población de hispanos muy grande en la bahía de Tampa que buscan noticieros en español, especialmente cuando se trata sobre la seguridad en casos de un huracán. Muy importante que las personas sepan cómo prepararse para poder sobrevivir cualquier emergencia. La coordinadora de comunicaciones del Condado Pinelas, Arelis Escalera, dice que mantener a la comunidad informada y segura es su prioridad. Hacemos videos que son para preparativos, ¿no? Y esos videos también están disponibles no solo en nuestro canal de YouTube, sino en nuestro social media y son en español también. Adicionalmente, el Condado de Pinelas se asegura de que esta información llegue en las manos de aquellos que quizás no tengan acceso a Internet. Proveemos esta guía de huracanes en español, al igual que en inglés y en vietnamita. Así que la pueden conseguir no solo impresa, sino también en nuestra página web. Las cuales son actualizadas todos los años, algo que el Condado Hillsborough también hace. También salimos a la comunidad porque con diferentes agencias externas como iglesias, asilos de ancianos. Ana Román, coordinadora del Condado Hillsborough, dice que también espera que las personas se ayuden mutuamente. Yo tengo a mi vecina, que a pesar de que ella lleva 25 años con nosotros en Estados Unidos, pero el inglés no es su primer lenguaje, ¿verdad? Siempre sigue siendo el español. Y es mi responsabilidad, yo considero que es mi responsabilidad, porque yo la veo a ella como a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? Pues de yo decirle, mira, esta es su zona de evacuación y si estamos en una zona de inundación o no, ¿cómo hacer ese plan? Para Eri Machado, como para muchas otras personas, la decisión más difícil es evacuar. Pero en el peor de los casos, él sabe lo que tendría que hacer. Y eso es una cosa que es bien importante, que si le dicen que tu área es de inundación, se tienen que evacuar y irse de ahí. Val Simpson, Noticias Tampa Hoy.